Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Espero que este video se ha corto Son de unas compras de ropa Y algunos que otros accesorios Creo Si creo Y Y pues nada, se los voy a enseñar Porque son cosas que las conseguí no hace mucho Y que todavía las he visto disponibles Lo primero con lo que les voy a mostrar Va a ser Este sports bra Ustedes saben que yo voy al gimnasio Me compré este Yo lo Lo agarré En talla mediana Y lo conseguí gracias a Casandra de Casandra Blog Y DIYs Beauty Tips 88K Este Casandra Soto Y ella lo mostró Y Lo más que me gustó de esto fue que No es el típico Brasiel Deportivo Que te espachaja los senos Yo de por si no tengo Casis O no que No me gustan Los 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 sports bra Que aplasten Esto tiene como que una copa Y se las Se les remueve Cuando lo vas a lavar Y bla bla Y Si estoy en la mira Por coger otros colores Que tienen So si Súper económico Son como 9 dólares Y está súper económico Porque he visto Brasiles Que sobrepasan Los 30 dólares Esto es Súper económico Luego Yo volví A Burlington A buscarme Suéteres Porque Ya se está poniendo frío Y entonces El año Al año No Al año 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 Yo voté todo lo de invierno Porque Bueno Iban a ir para Florida Pero Yo caí embarazada Decidimos quedarnos aquí Y este Entonces Pues como estaba embarazada Pues yo no compré Suéteres Ni nada ¿Por qué? Para votarlo Pues me van a quedar muy grandes So Decidí Que quería Suéteres Entonces Fui Y Yo soy loca Con Con Mickey Mouse Y Minnie Mouse So Conseguí este suéter Super cute Es reversible So Está Esa parte así Y Por la parte de acá A ver Él le da una paleta Ustedes no saben Y por la parte de acá Es así Y yo compro los suéteres Más Una talla más grande Que mi size normal Porque No me gustan los suéteres Pegado So Este lo compré En talla L Y estaba en 12.99 Luego también De Este de Minnie Mouse Que tiene un hoodie Y tiene los Las mangas así Tiene como que flores O rosas Y el frente Es así Y este estaba A 16.99 Y este es talla L también Luego Ay ¿Por qué te caes? Baboso Perdón Eh Luego Yo no sé Yo no me gustan Las ro Las camisas blancas No sé Siento que me veo Más a ver gorda Pero cogí este suéter Que dice Nueva York Así Está Está lindo Dejemoslo puesto Más que una vez También lo cogí en talla L Y este estaba A 7.99 También esto Esto es todo En Burlington Esta camisa Que dice California Republic Y es así Y es como que Como que Así Como que ovalada En la parte de abajo La cual es buena Porque yo uso Leggings So me tapa A frente y atrás Es un éxito La cogí en talla L También Y esta estaba En 8.99 Esa no la he usado Esta Y A mí se me entró Un viento Los otros días De que Quería Camisas De Marilyn Monroe Y Pasé por Walmart Y Walmart Tiende a tener Cosas Bonitas Por así decir De Marilyn Monroe Y de Esta Aubrey Something Y conseguí esta camisa De Marilyn Monroe Y Es así Súper larga Entonces Tiene un corte Hasta arriba La camisa Yo voy a tratar De ponerle Como que un video A la parte Final De Con estas camisas Puesta Y esto estaba Más que a 3 dólares So Dije No la puedo dejar Me la cogí Y Vente Luego Esto fue En En Burlington Y es un Una camisa así Tiene un hoodie Y dice Never been basic Y esta estaba A 7 So La cogí Y Cogí estas Camisas Como que Un poco más Formal Por así decir Tienen sus botoncitos Ahí a los lados Es 3 cuartos De manga Esta estaba A 7.99 Y es Es Larguita Y me la compré Pues Yo estoy buscando Trabajo Me cansé De estar En la casa Quiero salir De aquí Pero si Esta También Estaba A 12 Esta estaba A 12.99 Y Dice En Live Goes On Y esta linda Mira eso Y estaba A 12.99 También En Burlington Esta es La Una Una de las que Cogí En 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 ¿Qué fue esto? Sí Burlington Es la de Albury Es blanca Dice Albury Así Y esta estaba En especial En 5.99 Esta me la trajo Mi mamá De Puerto Rico Y la Se me ensució No sé cómo Pero creo que Como que Con base Y Es esta Negra Y Es como con Tool Por detrás Como Con encaje Y Ella la consiguió En En Crece En Puerto Rico Y Me gusta Porque Es Black Y Nunca puede Faltar En En Cualquier Closet De Una Muchacha No puede Faltar Una Blusa De Maung Esta es Manga Larga Pero Se puede Doblar Hasta Media Manga Large También Y esta Costó 15 Dólares Esto Queda Bonito Con Con Una blusa Por debajo Como que Una Tichel De Manguillo Y unos Leggings Y unas Botas Bonito 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 Esta También La conseguí En En Walmart Dice Marily Y Blanca Y Este Me costó 3 Dólares Miren No miento No miento 3 Dólares So Vayan a chequear Su Walmart Porque No Porque Los pantalones De Walmart Son una Porquería Literal Pero En Cuanto A Medias Camisas Así Como Con Gráfica Como Para El Uso Diario También Es Bueno So Y También Encontré Esta Que También Se los Dije Que Ayer Entró Un Viento De Merrily Y Todo Lo Que Vi De Merrily Monroe La Cogí So Cute Y Esta Me Costó A 3 Dólares También Y Esto Es Lo Que Me Voy Poner Mañana Para El Día De Thanksgiving Una Camisa Azul Y Esta Estaba 7 99 La Cogí Una Talla Más Grande Porque A Me 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 Acá Arriba Eso Es Esa Y Gloria Al Señor Conseguir Dos Mahones Que Me Sirvían Y Son Estos Son Así No Son Muy Bajitos Pero Tampoco Son Altos Tienen Como Que Red Y Son Como Que Skinny Y Así Son En La Parte De Atrás Y Un Poco Más Clarito Y Tienen Un Poco Más De Como Destroy Y Me Gusta Porque Estos Porque Me Los Puedo Poner Cuando Caigan Y Me Pongo Las Botas Y Como Quiera Se Van A Ver Bien So Por Por Eso Lo Escogí Esos Fueron Los Dos Pantalones Los Estaban A 16 99 Y Lo Último Fueron Estos Leggings Estos Son Los Únicos Leggings Que Yo Uso Cada Vez Que Voy Los Compro Porque De verdad Que Me Encantan Miren Yo Los Puedo Apretar Y Ustedes No Pueden Ver Mis Dedos No Se Ve Absolutamente Nada Y Eso Es Los Utilizo Para El Gimnasio Para El Día A Día Para Salir Estos Son Super Super Estaban A 6 99 Y Otra Cosa Que Utilice Que Esto Va A Ser Como Cuestiones De Maquillaje Este Tonificador De Dickerson Y Esto Es Maravilla Les Cuento Súper Rápido Para Que Dice Que Se Me Está Gastando La Bateria Pero Anyway Últimamente Cada vez Que Me Aplico El Maquillaje Se Me Hacía Como Que Una Cosa Que Es Asquerosa Como Si Tuviese Escama Y Era Que Los Porros Lo Tenía Como Así De Grande Una Cosa Asquerosa Y Yo Siempre Me Uso Mi Clarisonic Siempre Utilizo Tonificadores Mascaras Para Eso De Los Porros Y No Encontraba Nada Que Me Pusiera Así Pequeños Lo Llevo Utilizando Éxito Total Hay Tres Yo Compré El Pore Perfecting Toner Dice Que No Tiene Ninguna Fragancia Y Es Gentil En La Piel Dice Que Dice Gently Cleanses And Condition Pore To Maintain Clear Smooth Balanced Skin Without Overdrying Dice Que 100% Todo Natural Dice Que Es 100% Natural Y Es Una Fórmula Exclusiva Eso Estaba A 5 97 Esto Lo Compré En Y Esto Fue De verdad Nada planeado Estábamos En Burlington Y La Nena Es Loca Con Las Pelotas Literalmente Ya Había Una Pelota Y La Quiere So Vio Como Con Perfume Algo Así Apestado Que Si Viera Bueno Yo Que Se Lo Hubiese Comprado Pero Apestaba Era Una Cosa Fea Y Brillosa Y Eso Era Una Cosa Fea So Íbamos A Apagar Y Yo Como Que La Cosa Que Ya Costaba 20 Dólares Y Era Una Cosa De Verdad Que I So Di Esto Cuando Tu Sabes Que Estás Caminando Como Que Para La Caja Apagar Y Estaba Este Deluxe Detangler Travel Brush Y Es De La Marca Rusi Accessories Y Dios Mío Pero Que Cosa Más Buena Y Esto Fue Lo Que Le Di La Nena Para Que Se Calmara Para Que No Se Pusiera A Gritar Y Estaba 3 99 Y Un Brush Así Pequeño Pero Ustedes Saben Que Este Es Mi Cepillo Que Siempre Utilizo Pero Esto Es Esto Es Para Sacarlos Enredos Que Se Yo Que El Mejor Cepillo Que Usa De Verdad Que Si Lo Llego Ver En Grande Lo Compran Porque De Verdad Que Vale La Pena Esto Fue Lo Último Lo Único Que Yo Compré En Target Ustedes Saben Que Con Este Este Color En Específico De Elf De Mali Color Y Este Es En El T Rose Y Es Como Rosita Gris Y A mi Me Encanta Y Vi Que Tenían Esto En Target Y Son Cuatro Lápices Que Normalmente No Lo Tienen En La Tienda Por 10 Dólares Y Yo Lo Vi Y Yo Lo Cogí Yo Dije No Puedo Dejarte Pasar Solo Lo Compré Bueno Mi Esposo Lo Compró Y Trajo Este Que Es El Que Tengo Puesto Hoy Que Es El Berry Sarbet Que Es El Otro Es El Dash Of Pink Y Este Es Como Que Un Rosita Corral El Otro Es Un Color Cranberry Así Cranberry Es Como Un Color Vino Rojito Y Trajo Este Rich Red Que Si yo Les Cuento Porque Se Recuerdan En El Haul Pasado Que Yo Mostré Que Había Comprado Este Mismo Para Este Porque La Nena Iba Ser Harley Queen Para Para Halloween Pues Ese Mismo Día Que Yo Estaba Haciendo El Haul Yo Lo Metí En La Cajita Y Lo Tire A Basura Lo Boté Bruta Vamos Yo Dice Pero Donde Yo Puse Ese Que Lo Quería Usar Lo Quería Usar Y No Lo Encontraba Me Puso A Ser Mente Yo Que Bruta Lo Boté Pues Si Lo Boté Y Bien Beseja Yo Entonces Puso Fueron Estas Bandanas Que Son Así Y Se Amarran Mira Que Lindo Se Ve Eso I Like It's Cute Compré Esta Que Es Como Un Rosita Con Azul Un Rosita Con Azul Más Vivito Esta Que Es Como Un Azul Violeta Con Amarillo Y Este Color Peach Y Rosado Que Los Compré Más Para Poner Solo A La Nena Para La Escuela Entonces A ver Donde Esta Esta Fue En la Tienda No Ahí No Se Donde Fue Se Que Me Compré Estos Dos Brillitos De Wet Wild Este El Color Brass Y Es Como Un Was Con Brillo Y El Spiked Y Bueno Los 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 Cogí Porque Pues Ya Estaban Ustedes Saben La Temporada De Fiesta Y A mí Me 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 De De Master Smoky By Studio Eye Studio En El Brown Oscurísimo Me Parece Negro Ese En Ota Estaba Compras Uno Te Llevas Uno A mitad De Precio Y Bueno Compré Este Que Es El El Gel Que Tiene Color Y El Lápiz El Gel Lo Cogí En El Ton Espreso Perdón En El Ton Espreso Pues Ustedes Saben Que Esto Que Es Lo Nuevo También De Ellos Es En El Ton Espreso Cogí El Gel Espreso Y También El Lápiz Lo Cogí En Burnet Y Es Super Oscuro Que Va Muy Bien Y Estos Son Unos Esmaltes Nuevos De Essence Que Es Como Que La Fórmula De Gel Y Mi Esposo Dijo Coge Este Es Gris Y Yo No Tengo Un tono Así Gris Y Es Ese Tono Que Tengo Ahí En La Puntita Creo Que No Se Va A Ver Pero Este El color Que Me Voy a Dar Ya Mismo Cuando Terminé De Hacer Lo Que Ne Y Compré Este Essence De Gel De Gel Nail Polish Y Este Como Que Es Un gel Que Te lo Pones Un Top Coat No Un Base Coat Ultra Long Lasting Gel Shine No Se Como Se Usa Tengo Que Leer Y Buscar Como Que Videos O Algo Si Alguien Lo Ha Utilizado Y Sabe Cómo Utilizarlo Pues Déjenme Saber En La Cajita De Comentario Y Compré Cuatro Delineadores De Essence Son Súper Cremosos Este Es El Nude Es Ese Que Está Ahí El Nude El Cute Pink Que Es Ese Que Está Ahí Este Es En El Con Tonos Satin Mob Ustedes Saben Que Yo Soy Loca Con El Mob Cuando Lo Vi Disponible Lo Agarré Y Por Último Es El Tono Honeyberry Tengo Planeado Coger Buscar Los Toitos De Verdad Están A 1.49 Están Súper Económicos Eso Es Para Todo Lo Que Compré En Ulta Y Ayer Pasé Por Walmart Y Vi Yo No Sabía Que New York Color Empieza A cabo Estos Lip Stains Son Estos Dos No Los He Abierto Si Lo Llego A Lograr A Abrir Aquí Tien Compré Este Que Es El Unforgettable Fuchsia Oh Oh My God That's Bright As Shit Son Bien Um Sheer Pero A ver Que Que color Más Extraño Es Ese Color Y Tiene Tiene Baja Tonalidad De Rosa Pero Violeta La Mima Ve No Se Estaban A 277 Creo Y Este Es En El tono On Everyone's Lip Y Eso Es Absolutamente Todo Lo Que He Comprado Últimamente La Ropa La Llevo Comprando De Un Mes Mes Y Medio Por Ahí Y Pues Nada Lo Voy a Estar Viendo En Un Próximo Video Saben Que Si Tienen Si Quieren Ver Un Review De Algo Que Mostré Que Se Yo Este Déjenme Saber Voy A Tratar Lo Mejor De Mi De Poner El Video Por Si Ustedes Gustan Y Pasen A Buscarla Y Pues Nada Este Que Tengan Buen Día Buenas Noches Buenas Tardes Lo Que Sea Saben Que Se Les Quiere Mucho Dejen Sus Likes Sus 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 Suscripción Sus Comentarios Búsquenme En Mis redes Sociales Y Las Voy Estar Viendo En Un Próximo Video Bye